En el día de hoy nos encontramos realizando las pruebas de PCR para detección del COVID gracias a la EPS Sabia Salud que se articuló a esta importante jornada. Además de Sabia Salud se atendieron usuarios de la EPS Medimac y de Nueva EPS. Es un grupo de profesionales que vinieron a realizar la jornada gracias a todas las personas que se vincularon a este importante tamizaje con síntomas o sin síntomas que realizaron esta prueba. Por lo general detectamos personas, grupos de riesgo, vinieron empleados de la alcaldía, colaboradores de la parroquia, empresas de servicios públicos, docentes y comunidad en general. Entonces un saludo muy especial a todas las personas que contribuyeron a este importante tamizaje y reiterarle a la comunidad las medidas frente a la prevención del COVID que es el uso constante del tapabocas, el lavado de manos y el aislamiento social. Mi nombre es Gonzalo Tamayo, soy coordinador regional del nordeste de Sabia Salud y nos encontramos en este momento en el municipio de San Roque realizando toma de muestras para detectar el COVID-19 a todos los usuarios de Sabia, Medimac y Nueva EPS. Es una prueba totalmente gratis y se atiende todo el día de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el AS de hospital San Roque. Desde la alcaldía municipal, unidos con valores, seguiremos enfrentando esta pandemia por COVID-19 y esperamos la colaboración de todos ustedes.